El cuerpo de un hombre con huellas de violencia fue encontrado en un camino de terracería en la comunidad El Pijij. Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima y los motivos del crimen. El hallazgo ocurrió minutos después de las 9 de la mañana de ayer, a unos cuantos metros de donde fue encontrado otro cuerpo el pasado lunes. Personas que transitaban por la zona dieron aviso al número de emergencias 911 sobre el macabro hallazgo. Elementos de la policía municipal fueron los primeros en llegar al lugar y al encontrar el cuerpo acordonaron la zona para evitar el paso de curiosos. El hombre tenía las manos amarradas a la espalda, vestía pantalón de mezclilla azul, sudadera gris, playera azul, tenía la boca cubierta con cinta canela y se podía apreciar mucha sangre en la cabeza. En el suelo se observaban las marcas de las llantas del vehículo en el cual los agresores huyeron con dirección a Duarte. Peritos de la Fiscalía General del Estado acudieron para levantar indicios y abrir una carpeta de investigación para conocer el móvil de los hechos. Personal del servicio médico forense levantó el cuerpo y lo trasladó al anfiteatro para practicar la autopsia de ley con el fin de conocer las causas de su muerte. Un hombre fue atacado a balazos en un despacho de abogados ubicado en la colonia Cañada del Refugio. El ataque ocurrió en el bufet Ercas Abogados minutos antes de las 3 de la tarde de ayer. La víctima se encontraba dentro del negocio cuando varios hombres a bordo de un vehículo blanco llegaron y del automóvil bajó un hombre. Se acercó al despacho y al ver a su víctima le disparó en al menos 3 ocasiones para posteriormente huir con dirección a Lagos de Moreno. La víctima fue trasladada por sus medios a un hospital privado cercano en donde se debate entre la vida y la muerte. Los demás empleados del despacho dieron aviso a las autoridades sobre el hecho. Elementos de la policía municipal acudieron y acordonaron la zona para evitar que contaminaran la escena del crimen. Peritos de la Fiscalía General del Estado levantaron indicios y abrieron una carpeta de investigación. Hasta ayer, las autoridades no han informado si lograron la detención de alguna persona. La Fiscalía General Regional A no ha emitido información sobre los dos hombres detenidos por el atraco y asesinato de un cuentaviente hace una semana en la colonia Cerrito de Jerez. Este miércoles, la Secretaría de Seguridad Pública dio a conocer los videos de la captura de los presuntos responsables, a quienes se les aseguró dos armas de fuego y 214 mil pesos en efectivo. Además, el secretario Mario Bravo Arrona informó que uno de los inculpados tenía orden de apresión por la muerte de un doctor en el Boulevard Paseo del Moral el año pasado. Sin embargo, desde hace una semana de los hechos, la Fiscalía no confirmó si los puso a disposición de un juez o si los dejó en libertad. El suceso ocurrió minutos antes del mediodía del pasado viernes 13 de noviembre, en la calle Retorno, casi esquina con Boulevard Juan José Torreslanda, a unos metros de Multimedios León. Ese día, Ernesto, de 48 años, acudió a una sucursal bancaria de Centromax para retirar más de 200 mil pesos en efectivo. Sin embargo, al abordar su vehículo Bento Blanco, se dirigió hacia Torreslanda, donde se dio cuenta que era perseguido por dos hombres en una camioneta Chevrolet Trax Blanca. La víctima aceleró su marcha y al dar vuelta en calle Retorno hacia López Mateos, fue interceptado por los agresores. Uno de los agresores descendió y desde la ventanilla del conductor sacó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones. La víctima murió al instante, mientras que luego de una persecución por parte de la policía municipal, los dos presuntos responsables fueron detenidos en la colonia San José del Clavel, cerca de la autopista León Aguascalientes. Esto fue Patrullo al Día, los sucesos más relevantes de Guanajuato. Suscríbete a nuestro canal Al Día TV. Y recuerda, comienza ahí en tu día y compra tu periódico al día.